¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal! Gente, es la primera vez que subo LOL aquí Madre mía, esperad un momento Que estoy escuchando Pero todo súper, 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 súper Voy a bajar un poco, pero así me entero Gente, es la primera vez que estoy jugando LOL de mis primeras partidas He conseguido a Jeans, no sé cómo la he conseguido Pero la he conseguido a este personaje Que he jugado dos veces con ellos y a ver si puedo ¡Eh, eh, eh, eh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me va a matar, me va a matar Pero vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía Bueno, ya me habéis visto mi primera muerte, ¿vale? Gente, no soy experta Lo he dicho Llevo tres días Tres Sin contar el que estoy haciendo Que es mi última partida en estos momentos Gente, pues Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo vamos Eh, yo no sé por qué me ha Vale, mis súbditos están aquí ya Me han dejado sola Ya sabéis, ya me han matado Me han matado Vale Gente, sé que el último El último golpe Es el mejor Es el que más te llevas dinero Por decirlo de alguna forma Vale Ok Es la primera vez Lo he dicho Pero es la primera vez Que llevo a jeans Vale Vamos a ver Qué tal Vamos a terminar con esto Vale, es que soy Es que soy tonta Así de simple Vale Vale Y me va a matar Y me va a matar Gente Y me va a matar Si es que lo sabía yo Este es poderoso Además es un personaje Que no sé cómo jugarlo Pero Quiero Quiero De todas mis fallas De todo Pues Si sabéis consejos Sabéis Vosotros Pues estaría Muy bien recibido Sinceramente Porque Lo vuelvo a decir Tres Días Estoy jugando Estoy He alcanzado El nivel Doce Creo que estoy Si no es en el doce Es en En el diez No me acuerdo Pero Estoy bajita Vale Estoy muy baja Muy baja De niveles Oye Esta es poderosa Porque Siempre Empecé con Nisfortune Me gusta Ese personaje Pero Es que este Creo que Que va bastante bien A ver Este que hago Vale Es que así Veo Veo que hay Voy a subir Este Voy a subir Ese Y Vamos a ver Me cago en Vale He matado A un enemigo Te aguantas Y me voy a retirar Me voy a retirar Socorro 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 Menos mal Menos mal Menos mal Vale Hago una retirada A la vez Gente Que Me mataban Muchísimo Precisamente Por eso Vale Me mataban Pero una Barbaridad Era una cosa Por lo menos Hemos acabado Con uno Sé que estas partidas Son Súper largas No sé ni cuánto Va a hacer el vídeo Pero Bastante Bastante bien Me está gustando Siempre He sido muy Reacia A este juego Pero Es que Lo más fuerte Es que soy Muy reacia A este juego Pero A la vez Si que he jugado Juegos Parecidos Eso es Un poco Contradictorio Si Si os soy Sincera Es un poco Contradictorio Pero Ya sabéis Soy así A ver Que me disparan Ay Toma Ahí está Vale Ven aquí Ven Ven aquí Ven 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 Me da igual Me da igual Me vas a matar Pero me da igual Vale Me han dicho Que coja mucho De sugeridos Sugeridos objetos Aquí Vale Como ya me han matado Es que aquí hay dos Claro Es verdad Es que aquí hay dos Y yo solamente soy uno No me lo puedo creer Me han dejado a mí sola Bueno No pasa nada Venga nadie Ya que tú puedes Vamos a ver Que tal Lo hacemos La verdad es que este personaje Me está gustando mucho Es la primera vez Lo acabo de desbloquear Tengo muy poquitos campeones Y Y va bastante bien Vale Vale Socorro Socorro Socorrito Vale Vale Socorro Este tiene distancia Que me gusta Bastante A ver Venga No puede ser Es que son dos Son dos Contra uno ¿Cómo va aquí? Pero aquí Sí que han llegado Aquí también Claro Aquí hay dos También Pero es que aquí Solamente hay uno Estoy yo sola Y claro Yo tampoco Puedo hacer Tanto Pero bueno Es que Me gustaría pedir ayuda Vale Venga Vamos Vamos a resistir Porque es Lo único Que podemos hacer Resistir 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 Estamos resistiendo Aquí Vale Va a irse Todos fuera Vale Seguimos Vale Vale Este no sé qué es Vale 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 Damos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cobarde ¿Dónde vas? Cobarde Ala Muerto Ya está Ya estoy contenta Creo que es la segunda vez Que lo mato No, no, no Que me da Aquí Vale Vamos a aprovechar Vale No tengo nada No, me tengo que ir Tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Socorro 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 Muerto Me ha jugado bien Me ha jugado bien Vale Gente Me tenía que haber hecho Mucho para atrás Pero es que Es que me puede La ansia viva Me puede Me puede Me puede Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vamos Vamos a esperar Vale Venga Aparecemos otra vez Tenemos poquito Venga a ver Si conseguimos Un poquito más Vale Se ha retirado Hemos Ah Hemos quedado Con Miss Fortune Vale Vamos a ver ¿Esta qué es? Super Mega Cohete Vale La R Vale Ah Hemos fallado Hemos fallado Bueno No le pasa nada Es que Estos Los dan Aún Sin Sin Querer Vale Ahí estás Venga 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 Y como siempre Nos da primero Vale Vale Que me dan Que me matan Vale Me acerco demasiado ¿Verdad? Gente Yo creo Que me acerco Demasiado Sinceramente Vale Vale Voy un momento Me voy a retirar Y así Me recupero Vale Mis bots Están No 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 Me va Ah Que rabia No la he visto Venir No la he visto Venir No me esperaba Que viniera Pensaba Que me iba A respetar Que me iba Pero no No me han respetado Míralo Nos van a destruir La torreta Es que No puedo hacer nada Es que son Vienen estos dos Siempre están Viniendo aquí Y claro Vienen estos dos Pues Pues Te vamos a matar Lo sabes ¿Verdad Naida? Si es que No Es que No puedo hacer más Es que son dos Creo que Era dos Top Es que No puedo Y mira Que estoy haciendo Lo demás Porque es que Aquí Aquí Es que aquí No puedo Ahora voy a hacer Esta Y a ver Que tal Vale Ok Vale Vamos a seguir Nos han destruido Nuestra torreta Vale 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 Ok Seguimos avanzando Vamos por aquí No sea que estén Los enemigos Vale 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 No, no, no Que me matan Vale Vamos a darle Ahí caña Vamos a darle Caña Damos Damos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Aprovechamos 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 No puedo Hoy hemos hecho Bastante Vale Este Subimos Subimos Eliminamos Estos Y seguimos 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 Vale Venga Vea que nos quedan dos Vale Fuera No No hay más Me mata la torrenta Nos hemos matado Espérate Que no Que nos hemos matado Las dos Que bueno Nos hemos matado Las dos Vale 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 Bueno Por lo menos Ha sido mutuo Ay madre A ver Que tenemos En la tienda A ver Voy a coger Este de daño Si lo voy a coger Vale 600 Vale Ya Ok Venga va Vamos Jeans Que nosotros Podemos Madre mía Por lo menos Seguimos Matado A A esa Eso que ha sido Esa cosa tan rara Vea que ahora Destruimos nosotros La torreta Claro Es que Jeans Yo estoy viendo Es un personaje Bastante fuerte Ay socorro A ver Este Que aguento Ni cachis Es buena Es buena Es muy buena La La Miss Fortune Yo de hecho Creo que me manejo Bastante bien Miss Fortune Pero es que quería Quería probar a Jeans Y como ya os digo Llevo 3 días Y llevo muy poquito Estaré en el nivel 10 Como mucho Creo que Había llegado al nivel 12 Pero claro Es que no me acuerdo No Es que esto es fuerte Vamos 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 Está aquí Miss Fortune Vamos 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 Vale 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 Y me va a matar Vale Le hemos matado Esta Cuando son personajes así Si queréis Me podéis dejar Recomendaciones De personajes Que yo Os lo voy a agradecer Infinitamente No sabéis Cómo os lo voy a agradecer Y si esto sale bien Vale Incluso a lo mejor Lo jugamos en streams En la plataforma morada Yo solamente digo eso Vale Vamos a seguir Epa 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 ¿A dónde voy yo? Vale La Q La Q Vale Vale Vienen gente más Vienen Miniums Como Como yo le digo Creo que De hecho se llaman Miniums Vale Vale Espérate 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 Vamos a retirarnos Un poquito Vale Nos va a matar Pero bueno Ya hemos perdido No me importa En este caso Si que me importa El tiempo Pero bueno Eh ¿Qué me das con esto? Vale Vale Vamos a ello Hemos conseguido Darle A la torre Te nos queda Nos queda Un trocito Vamos bastante bien Bastante bien Siendo nosotros Solas Solas Porque gente Nos han dejado A nosotros Es que me lo están Matando Es que no puedo Es que no puedo Yo sola Es que claro En un momento He tenido dos Y eso se nota Es que eso se nota Bastante Vale Vale Menos mal Ha venido gente A por mí Pero es que no puedo No puedo más Vale Me matan Pero da igual Vamos a seguir Vale Vamos a ver Si podemos Vale 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 Esta otra vez La Q Es que no me queda nada Si me ayudan Pues vamos a por ellos Vale Vale Hombre Hombre Menos mal Venga Es que no puedo No puedo Yo sola Venga Seguimos Seguimos Estoy dando A la Q Y al Y al Y al Y al Y al botón Derecho Venga Y me gustamos Mucho Vale Gente Me está gustando Muchísimo Venga Seguimos 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 Venga Vamos Vamos Me da igual Venga Ahora sí Ves Con ayuda Estupendo yo Venga Venga Vamos 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 Ahí está Menos mal Necesitaba Alguien Hombre Si no me vienen ¿Cómo quieres que haga? Vale Aquí está Vale Un poco Un poco Detrás Para detrás Para detrás Para detrás What? Pero si no me ha tocado Vale ¿Ves? En un momentico Lo que hemos hecho Gente Si realmente Nos ayudan Lo Lo hacemos Si no nos ayudan No Por mucho que estemos Es que se han puesto Todos ahí Y no Vale Voy a coger Este Vamos a esperar Nos quedan 14 minutos Vale Y a ver ¿Por dónde vamos? Este Le queda poquito Pues ¿Sabéis qué? Vamos un momentito A atacar Por aquí Aquí hay Bastante Vamos a atacar Vamos a ayudarles Un momento Allí están Minions Y Vale Está ahí Vale Un segundo Vamos a proteger Esto de aquí Que aquí Me parece que hay Bastantes Vale 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 Hemos matado A uno Vamos 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 Ahí está Hombre Vamos Vamos Venga Vamos 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 De leyenda Gente De leyenda Vamos 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 Vale Estoy viendo La Miss Fortune Una ahí Pero es que Necesitamos Hacer Algo Vale 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 Nos han matado Pero lo hemos Hecho ¿Por qué? Necesitamos Necesitamos A gente De aquí Que vamos Ahora A la Miss Fortune Vale Aquí Pero ¿Qué hacen Estos aquí? Ah Vale No Estamos Viendo Vale Nos quedan Nos quedan Estos Vale Gente Ya estamos Ya casi Vamos A Miss Fortune Que Vale 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 Va Este Va Este Va Este Vale Vamos A seguir Atacando Por aquí Vale Un momentito No vamos A comprar Vámonos Derechos Gente Derechos Así Sí Así Sí Así Sí Que me gusta ¿Cómo vas Tú? Vale Están Retrocediendo La ha matado Vale Estupendo Ok Vamos Gente Vamos 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 Ahí Sí Esto Sí Que Sí Hombre En un momento James Gente Le hemos matado Hemos ganado Vale Pues mi primera vez Con James Estoy bastante Contenta Y ahora sí Que sí Gente Creo que Este Ahí está Ah vale Nivel 13 Nivel 13 Nivel 13 Gente Ok Ok Nivel 13 Bastante Ok Ok Vamos a salir Y vamos a ver Esto Una cápsula Vale Ok Bueno Bueno Pues gente Dejo el vídeo Por aquí De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por haber visto Nos vemos De verdad En un próximo vídeo Este Sabéis Que está En el Se va a subir En el canal Secundario Este El de Nightcraft Es el canal Secundario Está en el primero Que es de los sims Así que gente Si os gustan los sims También os invito Que os peseis por allí Pero yo ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao Chau 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 Gracias.